Efectivamente, nos vamos a acercarnos al final de temporada, Ñigo Ay, Dios mío Nos vamos a acercarnos, siempre digo esto, me encanta decir esto Qué maravilla Pero qué obsesión con terminar la temporada, si todavía nos quedan mogollón de programas Ah, no tantos, no tantos en verdad Por favor No tantos, es algo que me gusta mucho repetir, para ir dándote la vuelta O sea, la temporada que viene empezaremos con el programa 91, empezamos la siguiente Sí, el siguiente empezamos con la 91 Empezaré y te diré, nos queda poco para terminar la temporada, Ñigo Sí, sí Eso es como... Me dirás, nos queda poco para el 100 Ahí está, ahí está, un clásico Muy bien Eso es como cuando a principio de año, un día 13 de enero, un compañero de trabajo de mi padre le soltó un buf Y qué poco queda para Navidad Sí ¿Has venido aquí a hablar de tu libro o qué? A ver, si tuviese uno Hablaría de él, pero no ¿Sabes quién sí que nos ha venido a hablar de su libro? Que lo hará después, porque ahora tiene que presentar unas cositas No tiene un libro Bueno, Ñigo, es mi frase estrella Vale, bien Sergio, buenas tardes Hola, buenas tardes, Gaisca Te estamos cortando tiempo de tu sección ya Ah, no, no, no pasa nada Aquí se está muy bien con vosotros, en esta casa Qué bonito, qué bonito, míralo Que no se note que tiene cadenas puestas en los pies para alzar al suelo para que no se vaya ¿Qué nos has traído hoy, Sergio? Bueno, pues he traído una cosa que igual mucha gente desconoce Pero, por ejemplo, hoy en día cuando se habla Bueno, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Igual cuando alguien pensaba en tecnología Pues se pensaba rápidamente en Bill Gates Y gente así, ¿no? Pero ahora hay una persona, ¿no? Que igual, sobre todas esas figuras, ¿no? También de la tecnología Emerge como el líder de cierta red social Cierta empresa de vehículos eléctricos Mmm, Chimino a que se han dado Sí Íñigo Sendino Referencia solo válida para oyentes de Sarenseal No, 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 no Entonces, bueno, pues este hombre tiene un pasado, ¿no? Y entonces, su pasado está condensado en este videojuego ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, yo no sé si... Hay igual mucha gente que no lo conoce, pero bueno Elon Musk, antes de tener Paypal, Tesla y todo eso Se metió en el mundo de los videojuegos Voy a hacer una pregunta estúpida, ¿Paypal es de Elon? Eh, fue fundado por... ¡Hostia! Esa información yo no la tenía Entonces, bueno, pues nuestro amigo hoy en día Pues el salvador de la humanidad tecnológica, ¿no? Pues cuando era joven, con 23 años, se metió en esta compañía Que se llamaba Rocket Science Games Es una compañía que solo hizo tres videojuegos Ah Casi todos eran... Bueno, en los 90, ¿no? Aparecieron los míticos CD-ROM Entonces, todas las compañías se aprovecharon O quisieron, ¿no? Subirse al carro del CD-ROM Y lo que más en ese momento pegaba Eran los juegos de video en tiempo real Sí Entonces... ¿Para cómo el video en tiempo real? Sí, con imágenes de video Casi todo... Muchos juegos... Ah, es como si fuesen cinemáticas pinchadas Sí, entonces se supone que, claro Pues pasar de los típicos gráficos a pixel A estas cosas En ese momento, pues era el boom Y lo más chulo Entonces, Rocket Science Games Nació como una compañía Para aglutinar el talento De... Pues eso De muchos de la industria, ¿no? En esta compañía Pues trabajó gente que había trabajado En Lucasfilm LucasArts En la compañía de los Lucas Contaron con actores de Hollywood Por ejemplo Aquí atrás sale... Sale un señor Que no sé si lo veréis bien Pero el que está aquí Era el... La película Superman del año 78 La de Christopher Reeve La primera Este era el amigo de... Del ex Luthor Otis Entonces, bueno Pues eso Vamos a hacer la resta De qué año más yo que... ¿Cuál? ¿Este juego? No, la película La película es del año 78 Superman Iba a sacar la calculadora Pero, joder O Superman 2 también salía Bueno Eh... Bof 46 añitos El ingeniero calculando, eh Ojo Íñigo Sendino Yo tengo calculadora en mis exámenes Entonces, bueno Fue una compañía que lo que querían hacer Era que de alguna forma Los juegos en vídeo en tiempo real Por aquella época Los ordenadores pues eran lo que eran Entonces les costaba mucho Entonces ellos lo que intentaban hacer Era que los juegos fueran como películas interactivas O sea ¿El juego este más teo que salió, eh? Este juego creo que es del 95 ¿Del 95? Sí Lo hace Star Entonces, bueno Eh... Ya te digo Querían hacer películas interactivas Es un poco como lo que hizo Netflix Hace no mucho Con... Eh... Aquella película interactiva Que tú ibas diciendo Banders Bandersnatch Bandersnatch se ha llamado Sí Entonces, bueno Pues esto era El preludio a todo eso Entonces nuestro amigo Elon Musk Llegó a esta compañía Con 23 años Eh... Bueno Pues como hoy en día Que hace también las cosas Como él quiere, ¿no? Y hace compra y descompra Y todo eso Pues en este videojuego Que además, eh... Pues esto es como venían En telejuegos, ¿no? ¿Cuántos CDs tienes? Tiene 3 CDs Bueno, este... Bueno, bienvenido a Final Fantasy El año pasado O sea, te quiero decir Mucho diferente que no hay Estos son las instrucciones Aquí como veis una nave ahí De la leche, ¿no? Pues esto eran gráficos Para render Pues en su momento Pues de lo que más daban Los ordenadores Cuando los jueguitos Venían todavía Con instrucciones Y con papelitos Sí Nintendo Aprende Entonces, bueno Pues este es un juego Que tiene 3 CDs ¡Dios! En esta época De hecho Como veréis aquí En la carcasa Eh... Ponía 3 CDs En esta época Sí, sí Poner cuántos CDs tenía Era como decir Mira, este es mi juego, ¿no? 3, 5, 8 Hubo juegos que, sí Llegaron igual a 7 CDs Incluso 8 CDs Y... Y bueno Estos juegos además Eh... ¿Cómo funcionaba Lo de los múltiples CDs? O sea, tú Llegaba un momento de la historia En el que te decía Saca esto, mete otro Insert de disco 3 Y pulse enter Hostia Entonces, y a veces Había juegos que ni tan mal Pero muchos juegos Donde tenías que volver hacia atrás Y todo eso Pues al final Era un poco rollo Porque lo mismo Estabas en una... Imagínate que estás Entre dos escenarios Y uno está en el disco 1 Y el otro en el disco 3 Entonces estás todo el rato Insert de disco 3 Y ya cambiando Joder Entonces, bueno Luego ya se buscó la vida A veces para que no fuera Pues tan rollo todo esto Entonces, como veis Eh... 3 CDs Luego era muy curioso Porque... Eh... Entiendo que esto era un juego De ordenador Sí, es un juego De ordenador Para MS2 Eh... Era también muy curioso Que a veces Eh... Bueno, como veis Esta caja Está completamente en inglés Sí Y entonces diréis Joder, esto que... Bueno, pues es que El propio distribuidor español Que era Herbe Sí Mi compañera que distribuía La Super Nintendo Que hayamos hablado de ello En algún otro episodio No tenía muchas ganas De trabajar Con lo cual ¿Qué hicieron? Pues la caja original Que venía de Estados Unidos Le pusieron su pegatina de Herbe Le pusieron un cartoncillo, ¿no? Como diciendo Aquí estamos nosotros Pero el resto del juego Estado en inglés Entonces daba igual Que te compras la versión española Que te compras la versión americana Ya Entonces no... Sí, eso es Daba lo mismo Entonces, bueno A nivel jugable Pues es bastante... Yo diría Hombre, visto con los ojos De hoy en día Dices que no Que es muy malo Pero visto con los ojos De esa época Eh... Era bastante rompedor En el sentido De que los gráficos Y sobre todo Tú vas todo el rato En esta nave Que se ve aquí Entonces vas como Por unos raíles Y cuando te va diciendo No, pues si viene Una especie de tren De frente O lo que sea Pues bueno Tienes que ir Moviéndote entre las vías Y la verdad que Ese cambio de vídeo Porque al final Eran secuencias Que se iban intercalando Pues... Eh... Casi ni se notaba Y entonces esto fue Eh... Lo que... La contribución De nuestro amigo Elon Musk A este juego Él hizo los drivers A bajo nivel Para el cambio De escenas De estos vídeos Para que no se notara Aún así Los más ancianos Del lugar Dicen que Él era una persona Que hacía Lo que le daba la gana Siempre ha sido, ¿no? O sea, había sido Sigue siendo En caja, ¿no? Le podían... Entonces, bueno Este... Eh... Bueno, Elon Musk Antes de esto Hizo algunos videojuegos En su Sudáfrica natal Entonces, llegó a Estados Unidos Y... Pues fue su forma De meter la... La nariz En Silicon Valley Es el único juego Que hizo Eh... Sí que es cierto Eh... No lo encuentro los créditos, ¿eh? Está, está Luego lo vamos a ver Está en el final Lo estoy buscando Lo estoy buscando Entonces, eh... Sí que contribuyó En algún otro juego Que ha utilizado Esta misma tecnología Pero digamos que... Que este igual Por ser el primer Fue donde más impacto Tuvo su... Su trabajo ¿Lo encuentras? No encuentras Estoy, estoy en ello Es que, ¿qué rol tuvo? Como tal Estarán programadores, supongo Programadores Que... Tengo aquí, mira Tengo ingenieros Tengo producción digital Luego tengo aquí Postproducción Control de emisión Live action No, no, si estoy... Departamento de producción También Tenían mucho trabajo Estos juegos Departamento de arte Y luego aquí ya está el cast Estos serán los Los que participan En... Como tal En el juego No llego a encontrarlo Pero sí que es cierto Que me hace mucha gracia Porque claro Yo soy el niño De los requisitos Entonces, el niño De los requisitos Hay una cosa muy graciosa Porque aparece abajo Los requisitos de tarjeta gráfica Dice que es 2.5.0 Digo, ¿qué cojones Es 2.5.0? Ah, sí No sé Que de hecho te pone No está recomendado El uso de una tarjeta Matrox No sé ni lo que es Ah, Matrox Fue un fabricante De tarjetas de vídeo Bueno, a veces Sí que es cierto Que tenían problemas Con las BIOS O sea, cada tarjeta de vídeo Igual que ahora Tenía una BIOS Sí Y había efectos Que se aprovechaban De todas estas tarjetas Que algunas tarjetas Lo hacían mejor Y otras peor Entonces a veces Incluso tenías que actualizar La... El juego Repíteme más yo Que salió en el... 95 En el 95 Sí, claro Es que Me ha dicho que era para MS2 Pero según aquello Bueno, que no sé honestamente Cómo es el hardware de un MS2 No tengo ni puta idea Según aquello Requiere un... Es un PC Sí, sí Pero quiere decir El MS2 O sea, lleva un hardware predeterminado O sea, tú no tienes MS2 De muchos tipos, ¿no? MS2 era un sistema operativo Sí, hubo hasta 7 versiones Yo pensaba que era un PC No, no era una marca de PC Era un sistema operativo De hecho, fue el mejor de Windows Yo pensaba que era rollo Spectrum Amiga O su puta madre No, es Windows 95 Windows 98 Pues se vive en el año Toda mi puta vida MS2 Pues en el hardware Lo que requiere es un 486 Que me ha parecido muchísimo Un 486 con Agárrate a la silla 4 megazos de RAM ¡Po! ¡Megas! ¡Po! ¡Megas! Una barbaridad Hoy en día un juego que consume poco Consume 4 gigas Una barbaridad Me encanta el hardware antiguo Soy super fan Mira, aquí sale Eh... ¿Eso lo has encontrado? No sé si lo vamos a poder ver Mira, sí A ver ¿No es control? Los mask ¡Ah, amigo! Ahí está A ver A ver si lo sacamos Tengo al otro lado Ahí Elon Musk Baja un poco el dedo Ahí Ahí está Ahí está Sí, sí Aquí Encima Ahí se ve perfectamente Elon Musk ¡Qué maravilla! ¡Qué locura! Estaría bien que un día Pues si se pasa por aquí el señor Musk Pues que no se echa una gran mitad esto, ¿no? Entonces, bueno Claro que sí Algún día tenemos que hacer, Sergio Sergio, ¿tú estuviste en... En... ¿Culturistando un Gen Z? Tú tenías que estar... No Tú tienes que haber estado Sí, sí O sea, ¿cómo puede ser que Sergio no estuviese en Culturistando un Gen Z? Hombre, por favor No recuerdo Tenía que estar Sí, sí, sí Pues tenemos algún día que jugar estos juegos Sí, no, cuando quiera Tenemos que hacer un episodio dos de eso Además, yo tengo en casa algún portátil que se puede conectar fácil a una pantalla Entonces... Para poder ver pues estas obras de arte, ¿no? ¡Qué maravilla! Era cuando eso, cuando los juegos pues... Se hacían de forma pues mucho más quizá artesana, ¿no? Ya Porque si necesitabas utilizar no sé qué vídeo, no sé qué historias Pues al final tenías que tener a una persona que se programara todo eso Ya Entonces, bueno Como... Pues como, digamos, punto final a todo esto Estos de Rocket Science Games se supone que se iban a comer el mundo Ya os digo que intentaron a golpe talonero pues fichar mucha gente De hecho, aquí pone que el juego este es de Rob Cobb y Brian Moriarty Y Brian Moriarty fue el máximo exponente de un juego llamado Loom Que es una aventura gráfica también Que los más ancianos del lugar se acordarán Porque era una especie de aventura gráfica Donde en vez de tener una interfaz con verbos Como suele ser habitual era una interfaz como... Con notas musicales Entonces depende cómo conjugaras esas notas Hacías unas cosas u otras Entonces, ya te digo Esto al final fue un proyecto que duró como tres años No sé si hicieron tres o cuatro juegos Hicieron este, uno de Cadillac and Dinosauts Que es un... Era dibujo animado en vez de personas reales Y luego hicieron uno de aviones Que se llamaba Wingnuts Que también pues eso, como en efectos... Al final eran como películas... No te voy a decir de Hollywood Porque tenían un presupuesto más ajustado Pero esto, vamos, se supone que iba a ser el nuevo cine Y de hecho era una forma de engañar a los artistas Porque ya os digo que en muchas de estas producciones Hay gente que ha estado en películas tan importantes Quizá como Rocky y así Pero bueno, a la larga pues se ha visto que no Y hoy en día pues como veis en la industria del videojuego Todos estos juegos con actores en tiempo real O como si fueran películas de cine Pues como quien dice hay muy poquitos Fíjate, Ñigo, de la época en la que cuando a una empresa le iba mal Efectivamente quebraba y no despedía el 80% de sus trabajadores Despedía el 100% Se iba a tomar por culo, como concepto Efectivamente Cerrar, ya está Bueno, Sergio, vamos a cerrar Pero, pero, ya que en el programa anterior que estuviste aquí se me olvidó Ahora sí, háblanos de tu libro Bueno, pues me podéis encontrar en la hora retrona Aunque ahora estamos en una especie de paréntesis A la espera de volver con fuerzas renovadas Pero bueno, estamos en iVoox Hay como, creo que eran 62 programas O sea que Algunos tienen mejor calidad de audio que otros Pero bueno, ahí estamos Poco a poco ya aprendiendo Voy a tener que coger a un técnico sinido yo también Sí, ¿no? Sí, bueno, no quiero mirar a nadie, ¿no? O sea, no quiero Estoy últimamente muy cotizado Muy solicitado Ya lo sé Ya lo sé Pues muchísimas gracias por darnos esto, Sergio Nos vemos de nuevo dentro de un mes Muy bien A vosotros, cuidaos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima